El asunto de Viva Aerobús y el servicio que le da a la gente, esa es una realidad. Viva Aerobús está en el ojo del huracán, no se puede tampoco curar en salud, porque confunden el bajo costo con el bajo servicio, y es una realidad. Usted y yo o lo hemos usado o conocemos a alguien que ha usado esta aerolínea, y no me diga que al bajarse del avión, pues sale usted cantando que es una experiencia casi religiosa. En lo que va de este año, es una de las empresas que encabeza listas de denuncias en Profeco por mal servicio. La molestia de los usuarios contra Viva Aerobús no solo se refleja en el enojo captado en este video, la aerolínea también encabeza el número de quejas en la Profeco. El delegado de la Procuraduría de Nuevo León Jorge Salazar Salazar informó que en lo que va del año, Viva Aerobús con la razón social Aeroenlaces Nacionales, tiene 18 quejas, ABC Aerolíneas una, y Concesionaria Vuela Acompañada de Aviación una más. Las quejas principalmente se deben a cobros indebidos, incumplimiento del contrato y extravío de maletas. La Profeco puede actuar al respecto. Bueno, hay multas desde 200 pesos hasta 3 millones de pesos, dependiendo la gravedad del asunto. Se inicia un procedimiento, se valoran las pruebas, tenemos que respetar el estado de derecho que nos rige. Solo una de las quejas contra Viva Aerobús ha sido resuelta, el resto están en proceso. Para interponer una queja, esto es lo que tiene que hacer. Siempre procuramos conciliar. En dado caso que no se pueda conciliar, se le dejan a salvo los derechos al consumidor, y si se violentó la ley de protección al consumidor, se procede a una multa en contra de la aerolínea. Si usted desea mayor información o desea quejarse, se puede comunicar al teléfono de la Profeco, 83-47-4849. Con imágenes de José Franco, Vicente Valdés, Noticieros Televisa.